El Señor dijo a muchos, sígueme Niégate a ti mismo y toma hoy tu cruz Porque si alguno viene hoy en pos de mí Ya no puede más vivir para sí mismo, sino para mí Muchos rechazaron la oferta de Dios Escogiendo este mundo de placer Pero los pocos que dijeron, yo iré Entregaron sus vidas hasta morir por Cristo el Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Que te llama desde el trono en el cielo Dime si tú estás listo para darte tu poder Así como Él se entregó en sacrificio Dime si tú a la batalla irás ¡Gracias! Muchos rechazaron la oferta de Dios Escogiendo este mundo de placer Pero los pocos que dijeron, yo iré Pero los pocos que dijeron, yo iré Entregaron sus vidas hasta morir por Cristo el Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Así como Él se entregó en sacrificio Dime si tú a la batalla irás Por Cristo el Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey Dime si tú estás listo para seguir al Rey